Ya me cansé de ser sumisa y esclava De que me humilles cada que te da la gana De tu machismo y agresiones cuando enfadas Con tus bebetas a cada fin de semana No es justo que siempre te creas con derecho De andar con otras en la calle yo encerrada Llegó el momento de cobrar lo que me has hecho Si ayer subías hoy te me vas de bajada De ti aprendí, juro que me sacó este clavo Me voy de farra si es que no se te agarraron De solterito presumías me lo contaron Si me la hiciste esta misma noche te la hago Ojo por ojo, diente por diente Así se cobran las deudas que están pendientes Para que sepas lo que se siente Que por machista te ha arrastrado la corriente De ahora en adelante yo pondré las reglas Si no te gusta ahí está la puerta abierta Se te salió de las manos, no te diste cuenta Para que sepas que a una dama se respeta De ti aprendí, juro que hoy me sacó este clavo Me voy de farra si es que no se te agarraron De solterito presumías me lo contaron Si me la hiciste esta misma noche te la hago Ojo por ojo, diente por diente Así se cobran las deudas que están pendientes Para que sepas lo que se siente Que por machista te ha arrastrado la corriente Ojo por ojo, diente por diente Ojo por ojo, diente por diente Así se cobran las deudas que están pendientes Para que sepas lo que se siente Que por machista te ha arrastrado la corriente Quien termonete Que por machista te ha arrastrado la corriente Yo no estoy seguro Y no estoy seguro Para que sepas lo que conmigo Si tú en la distancia No estoy seguro Que por machista te párate